¿Cuáles son las características de una ciudad inteligente? Es una ciudad que está tecnificada, que está interconectada y que es sostenible. Eso sería un poco la definición que cumplen todas las ciudades. Aún así hay ciudades que cumplen estas características pero que no dan el resultado que debieran. Y normalmente es por una cuestión previa a la implementación de la ciudad inteligente, que básicamente es la planificación. De cómo planificamos esa estrategia inteligente y cómo hacemos partícipe a la ciudadanía de esa estrategia de ciudad inteligente. ¿Qué papel juega la tecnología? ¿Qué tanto peso tiene en esas ciudades inteligentes? Bueno, la tecnología tiene un papel rotundo y absoluto en lo que es la estrategia inteligente de las ciudades. Pero es un papel secundario en el sentido de que tiene que ser un medio para conseguir los objetivos de la ciudad inteligente. Por supuesto que necesitamos todos esos recursos tecnológicos pero los tenemos que utilizar de una manera eficiente. Y esa es la clave en cuanto al uso de la tecnología en las ciudades inteligentes. Hablemos sobre los roles principales de los actores porque obviamente uno diría el gobierno tiene un papel fundamental pero igualmente universidad, empresa. ¿Cuáles son esos papeles? Bueno, el gobierno por supuesto tiene un poder legislativo, tiene que haber ciertas modificaciones en lo que son las leyes que permitan poner en marcha ciertos procesos. Por supuesto las empresas y las empresas al final se nutren de los emprendedores, del conocimiento que nace de la universidad. Ahí tenemos la famosa triple hélice, ya la empresa, universidad y gobierno. Pero a mí me falta una cuarta pala, que es la ciudadanía. Porque al final lo que estamos generando es un impacto en el ciudadano y ese impacto tiene que ser positivo. Y en esa planificación que hablaba antes, ese actor tiene que estar también presente. Quien defina la estrategia de una ciudad inteligente tiene que estar escuchando a todos los actores, universidad, empresa, pero tiene que estar escuchando sobre todo a la ciudadanía para que todo aquello que vaya a desarrollar realmente sea interesante para ella. ¿Cuáles son los beneficios y oportunidades que se derivan de tener una ciudad inteligente? Bueno, el beneficio, esto que voy a decir es un poco controvertido, pero el beneficio no es un beneficio positivo, es una consecuencia de lo mal que estamos haciendo ciertas cosas. Es decir, nuestro impacto en cuanto a la huella de carbono lo estamos provocando nosotros. Por lo tanto, el beneficio es que no vayamos a desaparecer, por lo tanto vamos a intentar mitigarlo. Es una reacción a algo que estamos haciendo mal. Pero siendo positivo, hay muchísimas oportunidades. Hay oportunidades clarísimas para las empresas y para los emprendedores. Se abre un paradigma absoluto dentro de lo que es nuevas estrategias de negocio ligadas a todo lo que son las estrategias SMART. En cuanto a la tecnología que vamos a utilizar, en cuanto a lo que es el tratamiento de los datos, piensan que la nube de datos que se genera a partir de una recolección eficiente de los datos de una ciudad inteligente es altísima. Y eso, esa información, siempre se dice información es poder, pues esa información da lugar o puede dar lugar a muchísimos negocios, a nuevos negocios, incluso para empresas consolidadas, que les va a permitir crear nuevas líneas de negocio en base a esos resultados obtenidos. Y finalmente, el tema de la eficiencia energética hace parte de esa agenda de las ciudades inteligentes. Sí, es una parte clave. De hecho, en esa característica sostenible es donde entra todo lo que es la eficiencia energética y sobre todo el uso de energías renovables, que de hecho tienen que ir a la par. De hecho, ahí hay tres pilares clarísimos, que es la actuación sobre los edificios, los edificios inteligentes, el transporte sostenible, ese es el segundo gran línea de trabajo, y importantísimo la creación de elementos integrados, que integren tanto el transporte como la actuación sobre edificios, como lo que serían las redes de energía, las smart grids. Peyo, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias.